Santo Evangelio, lunes 25 de abril de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20 Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán las serpientes y aunque beban veneno no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Jesús, el Señor, después de haber hablado con ellos, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor cooperaba con ellos y confirmaba su doctrina con los prodigios que los acompañaban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23